Desde que el gobierno puso el nuevo impuesto a las telecomunicaciones, las quejas por parte de la población se han disparado. De acuerdo con la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Jance Urbina, hasta la fecha se han registrado más de 4.000 reclamos. Y aviso de infracción, porque aquí en estas atenciones que hemos brindado, también incluye aviso de infracción de aquellos usuarios y usuarias de estos servicios que en su localidad o en el establecimiento en el que hacen la adquisición del servicio encuentran alguna irregularidad. Ante ello, instituciones del gobierno han realizado alrededor de 380 inspecciones por el cobro del 5% de la Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia, en las cuales ya han detectado anomalías. Estas han modificado, incrementando el valor de la contribución especial, es decir, pasaron de una denominación de un dólar a unos 5. Entonces, ¿cómo debe ser el cobro del 5% a las telecomunicaciones? La guía establecía que, por ejemplo, un dólar de consumo de servicio de telefonía se descomponía con 85 centavos de ese dólar al servicio de tiempo de comunicación, tiempo aire, 11 centavos corresponderían al IVA y 4 centavos de ese dólar a la contribución especial. En caso de que se detecten anomalías o irregularidades en el cobro del impuesto a las telecomunicaciones, puede contactarse con la Defensoría del Consumidor al número 910. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.